Y justo a 40 años de su muerte, un día como hoy, peritos habrían descartado que Pablo Neruda falleciera víctima de un cáncer como consigna la versión oficial. Según información publicada por nuestro medio asociado Radio Bio Bio, los primeros peritajes del Servicio Médico Legal y la Universidad de Chile revelarían que la muerte de Neruda se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio. Todo esto en el marco de la investigación para determinar si el poeta fue o no envenenado por el régimen militar en septiembre de 1973. El pasado 8 de abril, los restos de Neruda fueron exhumados y enviados a la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos y también de Murcia en España. Y en este nuevo aniversario del fallecimiento de Pablo Neruda, el ministro de Cultura y Artes anunció diversas actividades en honor al poeta. A bordo de un trolebus, transporte característico de Valparaíso, el ministro Roberto Ampuero inició junto al bate Eduardo Serey los homenajes al fallecido poeta. En el transcurso del viaje, el ministro, quien también leyó un fragmento de Cien Sonetos de Amor, se refirió a las diversas actividades que se realizarán en recuerdo de Pablo Neruda. Entre ellas, una exposición fotográfica en el Consejo de la Cultura de la Ciudad Puerto, que estará abierta a partir de este viernes. Pero lo que nosotros queremos subrayar con esta actividad, con esta diversa actividad que está celebrando y va a celebrar el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es que Pablo Neruda está vivo. Queremos celebrar su vida, su obra, su vinculación con Chile, su vinculación con el continente, su vinculación con la ciudadanía. Por esto, hoy estamos recorriendo la ciudad de Valparaíso en un trole, que es el transporte más tradicional de Valparaíso, punto a los ascensores, con letreros, con imágenes de Pablo Neruda.